El crimen, el drama y la acción llegan a Netflix de la mano de Sandra Bullock con Imperdonable, película que además de contar con un prestigioso reparto, nos muestra la historia de Ruth Slater, quien luego de cumplir una condena y salir de prisión tendrá que enfrentarse a una sociedad que se niega a perdonar su pasado. Es aquí cuando Ruth irá en busca de su hermana pequeña, quien poco a poco se convertirá en su única esperanza de redención. No, Katie. ¿Qué ocurrió tan rápido? Además, Apple TV no se queda atrás, ya que su plataforma de streaming ya incluye Finch, la más reciente película de Tom Hanks, que nos cuenta la historia de un robot que vive en una tierra post-apocalíptica junto a su creador y su perro. Aquí, el androide aprenderá sobre el amor, la amistad y el verdadero significado de la vida humana. Todo esto mientras Finch, su inventor, emprende la misión de buscar un hogar para él y su amada mascota. No, 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 no. Nos trae la dosis de drama y comedia que necesitábamos con Terapia Alternativa, serie argentina que nos presenta una pareja llena de problemas e infidelidades que lo único que desea es separarse. Para ello, buscan ayuda en una excéntrica y reconocida terapeuta. No obstante, cuando ella asuma la tarea de ayudarlos, se embarcará junto a los dos amantes en una terapia atípica que la hará traspasar todos los límites permitidos en su profesión. Perdón el día. ¿Van a poder pagar el precio que significa ser descubierto? Perdón el día. Perdón el día. Perdón o Lehramos. Perdón el día. Perdón el día. Todo el día. ¡Gracias!